oficialmente en este estadio. Sí, un partido en 2006 con la camiseta de Godoy Cruz, en el Nacional B, precisamente en Daldosivi. Sacó Maleky, le quedó a Gamba, le pica a Triberio, pelota de gol para Unión, Triberio... ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Unión, del goleador que no te perdona, Triberio! ¡Lo gana Unión en Mar del Plata a los 3 minutos! ¡Unión 1 al Dossivici!